Una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Muy buenas noches televidentes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 18 de febrero de 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9998. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta. Control interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizado! Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer tu apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer las balotas ganadoras para la tarde de hoy. Iniciamos con el número 6, seguido del número 8, continuamos con el número 7 y finalizamos con el número 7. Ganadores con el superpleno 68-77. Ganadores con el pleno 8-77. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Recuerde que tenemos una cita nuevamente el día de mañana con un nuevo sorteo, el Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. Feliz noche para todos.